¡Lucha, hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! ¡Vestidos de verde olivo, políticamente vivos! ¡Los muertos, los muertos, camarada! ¡Tu muerte, tu muerte, tu muerte será vengada! ¡Los muertos, los muertos, los muertos, los muertos! ¡Los esfuerzos que se están haciendo en la Procuraduría de Nuevo León y en la Procuraduría Federal están muy por debajo de lo que se necesita. Igual se están haciendo esfuerzos, pero no del tamaño de lo que se necesita. Se necesita que haya más equipos de búsqueda, no menos. Se necesita la sensibilidad de un procurador que reciba, atienda y escucha a las víctimas. Se necesita de un gobernador que esté al lado de las víctimas, no que esté alejado de las víctimas. Se necesita un presidente que escuche a las víctimas y que responda de la mejor manera. Este evento acá es para recordar la deuda que tiene el Estado con estas personas. Es para decirle a la sociedad que hay una deuda y que la fraternidad es la mejor manera de evitar. Durante años Nuevo León fue un hoyo negro donde miles de sus hijos e hijas desaparecieron. Ese hoyo, esa tumba no se ha resuelto. ¡Escucha! ¡Hijo! ¡Escucha! ¡Tu madre está en la lucha! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Nuestros hijos! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Nuestros hijos! ¡Dónde están! El Estado de México, de la Ciudad de México, de Puebla, de Oaxaca, de Nuevo León, por supuesto. Toda la República Mexicana estamos sufriendo la crisis de las desapariciones de personas. No ha pasado esto. Nuestros hijos no han regresado a casa. No puede decir ningún gobierno que está siendo modelo en el tema de las desapariciones. Nombrado, le hemos dado otro significado como la plaza de los desaparecidos. Este Alejandro Moreno va acá, ya agregado, con un rostro más de los que buscamos. Una vez más, seis años después, volvemos a preguntar, ¿dónde está? ¡Gracias! 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 Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿nuestros hijos dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿nuestros hijos dónde están? Voy a poner estas huellas de la memoria, porque exactamente queremos recordar que Alejandro pasó y este fue el último lugar donde tuvimos contacto de comunicación con él. Me da tristeza tener que dejar su imagen en este lugar, pero también me llena de esperanza porque vengo acompañado por todos ustedes para pedir verdad y justicia por todos los que buscamos, por Alejandro y por todos los que nos faltan. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. Ay, mi querer, ay, mi adorada, los seres en este mundo solo somos mi amanada. Ay, mi querer, ay, mi adorada, los seres en este mundo solo somos mi amanada. Gracias. Gracias.